¿Van a usar un tipo de auto en particular? ¿Qué es esto? ¿Acrobática? Acrobática. Igual pregunté al pedo porque si o si es ese auto. Ah, listo. ¿Qué color van a usar? No me quiero por hacer ustedes. ¿Rojo o caso? ¿Rojo putazo? Rojo sordazo. Hablando de putazo ahora. Venga, bolero. ¿Qué estás haciendo, bolero? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás abriendo una lata de duratos? ¿Qué miedo estás haciendo? Estás abriendo un paquete de caramelo, bolero. Al lado del micrófono. Manzanas enlatadas, vete. No, chabón. ¿Qué es este auto? Es un... Aparece una pelota ahora, viste. Ahí está, Maxi. Ah. Era la pelota. Este es como que te frena de golpe, ¿no? Sí. Estaba el globo aerostático con el chivo del canal de YouTube. ¿Torbo activado? Bueno, amigos. ¿Nos vemos? A mí no me funciona el coso. ¿Cómo va a tener un disco de 250, chabón? No ESTO. Espérate la pelota. Ah, vas... Qué grande. Guardame así. Ahí tenemos, Varirte. Karma. El karma con... Por qué estoy ganando, bolero,ственный? También no puedo usar el turbo ya. Porque nos caímos los dos Nos caímos los dos Nos caímos, nos lo tiré y me caí ¿Cómo no te manda el electrico? No te compraste un joystick y no gané, por lo menos Joystick no gané No me venda el turbo Chau Kevin Si me caigo de vuelta nos vemos Te dejo un agujero si querés pasado Juego un agujero Epa... Estás esperando en directa Te dejo un agujero Te regalo mis lobos Ah, que asco ¡Clamaría! ¡Uno, chau! ¡Jajajaja! ¡Huezaaaaaaaaa! No! ¡Me caigo! Llegué igual Ahí tenés por reírlo Lo reinicia más chavón Ya quedó, ya quedaba arriba el juego Uy, si no tengo turno no llego e atlanta No puede ser Como te saltos no? no se Con live con live con live apretara el teclado para que no llega tuvo que tirar la mano hasta el teclado no llega para no llega no llego ay Ah... Ay... ¿Terminó el final o no? No terminó... No terminó, qué genio, eh... Se fueron todos... Quedé solo... Y tú ya gané... Piense que ha tildado siempre la misma animación... Mantengo apretado a Maxi... Es mágico... ¿Cómo era la bocina? El botón de turbo... No me funciona la bocina... Estaba por decir que no me funcionaba... Ahora estamos rogando que no vengan actividades para usar misiles... Como que va a ser delirante esto... Y se cae... Me va a usar la de ahí nomás... Lo tengo al lado... Te hiciste pelota boludo... Kevin creo... Mierda con un poste se hizo... Uy... Estaba mal... Uh... No te dejo pasar... No te dejo pasar... No te dejo pasar... Y no... Si son más ancho que la mierda... Ah... Si la verdad... Chiste de gordo... Chiste de gordo... Chiste de gordo... Chiste de gordo... Choco a mi rival... Sale mal... Mal le sale... Ay Maxi... Si te puedo chocar... Te puedo decirte la mierda... Uh... Hablando de chocar... Si... Los quisiste hacer recién... Uh... Malito gordo... Ay... Dale... Aprovechá Bruno... Que ahí lo doblezca... El comedor de Pais de manzanas... Se perdió el respeto... Por lo que veo... Por lo que veo... Jajajaja... Es que fue el primero... Jajajaja... Ya no hay respeto... Ya no hay respeto loco... Acá no hay nada... Jajajaja... Se perdió todo... Uh... Vici bolsa... Jajajaja... Jajajaja... Hijo de puta... Es que era un río negro... Un río negro... Se perdió el respeto... Jajajaja... Jajajaja... Ya voy sacando la 25... Jajajajaja... La gran bestia... Pop... Jajajaja... La AK47... Jajajaja... Se perdió el respeto... Jajajaja... Poco tarde va a perder respeto... Jajajaja... El chabón si le ha chocado todo el mundo... Jajajajaja... Jajajaja... Que Genial, hombre... atejajaja... Uh... Voy pará... Parece atrás Mío el tipo... OLE... ¡ Roger! Bueno... Se para el respeto Más Caja... O 무슨... Jajajajaja... Ojalá, ¿no? Ah, no, ya te pido la mierda Claro, el que tiene la causa, soy vos y yo hago un chiste y me voy a la mierda Esto es mejor que nunca, mejor que nunca, no hay ironía Mejor momento Calma Saque si quiere ganar Me voy a tener que dejar de jugar, por favor No, en efecto, imposible Me cago en equipo chico Equipo chico, le tiraba A ver, estoy intentando esa jaiza Mejor que nunca No, no, no hay ganas Mejor que nunca No. Gracias.